La noche de la noche, de ella se ha dejado en el balcón abaricando la ilusión de que esta noche me amaba y me amaba a esperar a un señor, mitad azúcar, mitad sol abaricando la ilusión de que esta noche me amaba no sabe que se llama Juan o mejor dicho don San Juan dueño de la vida de su alma Dime corazón, ¿qué debo hacer con la ternura? Me adorme con el collar de la mañana Háblame mi amor, que hoy es el día de vosotros el sentimiento fue, avance a embarcar Dime corazón, ¿dónde pones? Desde Aguadilla, a un marcado, toda esa guadilla Dime corazón, ¿dónde pones? Dime corazón, ¿debo hacer con la ternura? Solo eres un sueño porque eres mi verdad Porque hoy me aman a robar emoción De ser feliz, de ser canción De un robador de río la plaza Se puede decir que me ha quedado Al nuevo ver mi Señor Con los amantes en la sala Hoy me da el frío, amanecí Y amanecí a ustedes que sí Porque uno es fuente Y otro es Y otro es Y otro es Y otro es Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video